La cerveza que vamos a probar en este vídeo, se trata entonces de la cerveza La Primavera. La Primavera entonces es una Bread Barrel Aged White IPA, White IPA. Las White IPA se supone que están hechas con trigo, por eso se llama White y si dice Bread Barrel Aged es porque fue anejada en barrica y tiene levadura Aquí dice Optima por 90 días y ¿qué dice más? Levadura, fermentación mixta, lúpulo de amargor Chinook, lúpulo de finalización Citra y Galaxy, maltas Peileil, malta de trigo, trigo sin maltear, avena, eso está interesante que especifique acá las maltas y el lúpulo, otros, cácara de naranja y dice anejamiento, barricas de rollo, roble francés con levaduras bretanomises. Siempre el roble francés es un clásico, digamos, de las cervezas añejadas en barricas, sobre todo acá en Chile, se las compra a las viñas, ¿cierto?, cuando las viñas van de baja sus barricas. La primavera es de la cervecería Koda, que me parece que es de Casablanca y también, bueno, lo interesante es que esta cervecería pertenece a, ahí no sé si se alcanza a ver, lo que dice la tapa, pertenece a la asociación de cervecerías independientes, ACI, ellos tienen ahí su logotipo de todo el cuento, parecido a lo que tienen los gringos, con su Brewers Association, que solamente admite cervecerías independientes, en este caso tenemos acá una en Chile, que se llama Asociación de Cervecería Independiente, quizás podríamos hacer un video más adelante contando un poco más acerca de esta asociación. Así que voy a proceder a abrir esta cerveza, mi expectativa, ahí están ahí como, estoy ahí un poco indeciso de qué esperar, digamos, por un lado me parece interesante todo lo que tiene que ver con Brett, por lo menos a mí me interesa mucho, porque no sé si puedo decir yo que sea un fan, digamos, del Brett, pero por lo menos sí me parece interesante la de ahora Brett, pero no sé si una IPA debería ser añejada en barricas, eso lo podríamos después quizás comentar más adelante, pero procedemos entonces. Voy a comentar aquí brevemente acerca de, está interesante la espuma, la espuma de la cerveza al tiro me llama la atención, que se ve, tiene como harta espuma, tiene la, tiene la, este perfil, digamos, o sea, no perfil, pero tiene las características de una, que es esa cerveza que tiene trigo, bueno, en este caso también tiene avena, que, que ayuda, digamos, a, a mejorar todo el tema del cuerpo de la cerveza y además, además, este tema de la espuma. Entonces, y sí, también está levemente turbia la cerveza. Está pasando la producción, ahí pasó la producción. Decía la etiqueta cáscara de naranja y, y bueno, también tiene la duradura Bretano Mises, la duradura Brett. Yo le siento un poco de Brett, pero encuentro que la, este cítrico de la cáscara de naranja, como que se, se opaca un poco el Brett. Como que están compitiendo ahí ambos. El Brett que quiere ahí sobresalir, ¿cierto? Destacar. Pero esta cáscara de naranja que como que no, 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 lo, lo tira para abajo, ¿cierto? No quiere que, que salga el, el Brett. Están peleando ahí los dos. Y, y de fondo también se, se, se sienten un poco esta, los, los fenoles, ¿cierto? Los fenoles de la, de la, de la, de la cerveza de, de trigo. Como Ipa, es una muy buena cerveza con Brett, porque en realidad lúpulo no, no se le siente mucho en aroma. Yo todavía no la, no la he probado, ¿cierto? No he dado el primer sorbo. Pero sí se siente bastante refrescante. O sea, yo creo que es una cerveza que, que promete, ¿cierto? Está, está, tengo una, una expectativa ahora, mi expectativa han, han subido un poco, ¿cierto? Porque no sabía yo con qué toparme, pero ahora ya sé que debería ser con una cerveza más refrescante, ¿cierto? El Brett no está tan fuerte. Básicamente esta cerveza, en aroma, tal como mencioné, eh, no ofrecía tanto Brett, ¿cierto? Y está como ahí peleando el, la cáscara de naranja, ¿cierto? Con el, con el Brett. Pero en sabor, en sabor, eh, es otra cosa. En sabor, entonces, el, el Brett sí, sí aparece, pero también aparece en otras cosas ahí. Yo creo que algo, algo ahí pasó con, en general, con la fermentación. No sé si con la temperatura de fermentación puede haber sido, además entonces del, del, del Brett, yo le siento también algo más. Y, y ese algo más, no está muy agradable. Jejeje. 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 Yo creo que toda esta, esta combinación, la combinación del Brett con el lúpulo, ¿cierto? De la IPA. Todo ese, ese revoltijo de cosas, no está como bien equilibrado, se puede decir. Porque se siente como bien, está como difícil de tomar la cerveza. No, no está como agradable. Eso significa que no tiene, tampoco como una buena tomabilidad. No, no hay como armonía. O sea, es una primavera que, 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 que sea una primavera de pandemia, ¿cierto? O sea, llegó, llegó ahí con, con algo más, llegó con un bicho. La cerveza con Brett, claro, no, yo no, no sé si hay tanta IPA hecha con, con Brett. A lo mejor ese, ese puede ser el, la, el, lo específico, digamos, de esta cerveza. De que el, el Brett con, con la caca de la naranja, que de por sí es como, le da como cierta acidez, ¿cierto? Cierto amargor a la cerveza. Eh, más encima se junta con el amargor del lúpulo. Yo creo que, que esa combinación, que esa es la que, eh, puede ser que haga que, 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 que se sienta como mucho más, mucho más amarga, y, 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 y a, a ratos así como media, como media, como media artificial, como media artificial en el, en el, en el retrogusto. Eh, el aroma, el aroma está súper bien. O sea, uno toma el aroma y, y promete. O sea, tiene un aroma así como fresco. El, la caca de naranja y los, y los lúpulos, ¿cierto? El aroma, le, le, le dan como esa, eh, frescura que uno, uno dice, ah, me voy a, voy a topar con algo agradable de tomar, ¿cierto? Después uno toma el sorbo. Y el bret está como, está como entre medio ahí, ¿cierto? Del lúpulo y además hay como un, le siento como leve, como plástico. Generalmente el sabor, eh, plástico, muy medicinal. Eh, la cerveza viene, es por un tema de, de fermentación. Eh, que en este caso yo, yo estoy casi seguro que no tiene que ver con el bret. Sino que es por la otra levadura, bueno, al general todo el proceso de fermentación que quizás no, a lo mejor se fermentó a temperatura muy alta, muy rápido, no sé. Pero yo creo que ese, ese es un, una característica, digamos, de esta cerveza. Eh, no sé si alguien más la ha probado, como para que comenten, si sientan lo mismo, si sientan algo distinto. Y, eh, nos vemos entonces en un, en un próximo video de rutacerveceras.com. ¡Nos vemos!